... ...permanecen enterradas bajo la arena... ...como cápsulas del tiempo procedentes de otra época. Durante miles de años, el seco calor del desierto... ...ha protegido las tumbas de la olvidada aristocracia de Egipto. Ahora, están a punto de ser desenterradas. Tres hombres están revolviendo las arenas... ...para descubrir nuevos capítulos de la historia egipcia. Tres hombres, descubriendo las historias de los nobles... ...que sirvieron a sus reyes... ...desde la época de la grandeza de Egipto... ...hasta sus últimos días. Cuantas más momias tienes... ...más historias tienes sobre el antiguo Egipto. Uno tiene la sensación de que existía un gran afecto... ...quizá algo más entre el rey y la nadriza. Tengo la impresión de que si miro a lo profundo de la tierra de Egipto aquí... ...puedo imaginarme que hay muchas tumbas llenas de oro... ...sin excavar todavía. Egipto eterno... ...en busca de las tumbas perdidas. Fue la primera gran civilización del mundo... ...y nació en las orillas del Nilo. Egipto, en toda su gloria monumental. Todavía hoy abundan las imágenes de esos antiguos tiempos... ...a veces grandes, construidas para ser vistas... ...pero más frecuentemente pequeñas y escondidas. Y todo eso podría haber desaparecido sin dejar rastro... ...si los egipcios no hubiesen estado tan obsesionados con la muerte... ...y la preservación de lo que una vez estuvo vivo. Para los egipcios, el más allá era tan real como esta vida. Un espíritu en su viaje necesitaba alimento, refugio, compañía. Así que los egipcios llenaron sus tumbas con ofrendas... ...y elementos decorativos que reflejaban el viaje del alma en la tierra. Esas tumbas aún tienen una historia que contar... ...si pueden ser encontradas. Al sur del delta, cerca de las orillas del Nilo... ...hay un lugar llamado Saqqara. Aquí, hace unos 5.000 años... ...los egipcios construyeron su primera pirámide... ...con la forma de una escalera hacia el cielo... ...para albergar el cuerpo de un faraón. En los siglos que siguieron... ...miles de egipcios fueron enterrados en Saqqara. Y una de las principales ubicaciones... ...fue la ladera de una colina... ...con una panorámica vista sobre el valle del Nilo. Durante el Imperio Nuevo... ...cuando el Imperio Egipcio estaba en su máximo apogeo... ...aquellos que tenían buenas relaciones con el faraón... ...deseaban ser sepultados aquí... ...y lo fueron. Hoy, esos hombres y mujeres... ...están siendo desenterrados. El arqueólogo francés Alain Sidi... ...ha estado supervisando las excavaciones... ...durante las dos últimas décadas. Si alguien me hubiese dicho hace años y años... ...que yo pasaría tantos meses y años aquí... ...no le hubiese creído. Algunas veces me pregunto... ...lo que estoy haciendo aquí... ...jugando con la arena... ...y haciendo cosas así... ...cuando en realidad no soy un niño. Pero de repente me di cuenta... ...de que estaba haciendo exactamente... ...lo que soñaba. Pero el sueño de Sidi... ...empezó más como una pesadilla. Los primeros sitios que excavó... ...estaban llenos de momias de gatos... ...miles de ellas... ...restos de los cultos a animales... ...que florecieron durante las últimas... ...dinastías egipcias... ...cuando los gatos eran venerados... ...y sacrificados por millones. Pero el equipo de Sidi... ...halló algo más que gatos. ...encontraron un pozo profundo... ...lleno de objetos del pasado. Siguieron cavando... ...más... ...y más... ...y más hondo. Entonces... ...a unos 20 metros de profundidad... ...encontraron algo. Dispersos entre los escombros... ...había indicios de que... ...tras años de excavación... ...habían llegado a la cámara funeraria. Entre los objetos... ...había un vaso canopo... ...utilizado para albergar... ...entrañas y órganos vitales... ...y su tapadera. El vaso... ...estaba hecho de alabastro... ...pero mucho de lo que encontraron... ...más tarde... ...era de oro. Todos estos tesoros... ...y muchos más... ...estaban enterrados... ...con la momia... ...de un oficial de alto rango... ...que sirvió durante el reinado... ...el faraón... ...Agnatón. Sidi... ...había hallado... ...su primer noble... ...del Imperio Nuevo. Era el momento... ...de ir a buscar más. El equipo de Sidi... ...fue a trabajar... ...detrás de la ladera frontal... ...de la colina. Se necesitaron años... ...para excavar... ...el laberinto de corredores... ...pozos y salas... ...que habían sido construidos... ...en la piedra caliza... ...durante el Imperio Nuevo. A lo largo del camino... ...el equipo de Sidi... ...ha encontrado... ...otras tumbas... ...que pertenecen... ...a los ricos y famosos... ...de Egipto... ...y acaban de desenterrar... ...otra más. Cada sala... ...tiene algo... ...que contarnos... ...pero no siempre... ...por escrito. Esta vez... ...sí. Había arena... ...yo llevaba... ...una pequeña lámpara... ...y vi a la señora. Pinturas de esta mujer... ...adornan las paredes... ...de su capilla... ...donde sus amigos... ...y parientes... ...venían a venerarla. Su cuerpo... ...debió ser enterrado... ...en una parte más profunda... ...de la tumba. Cuando los conservadores... ...descubren otras paredes... ...salen a la luz... ...más pinturas de la dama. Todo sugiere... ...que se trataba... ...de una mujer... ...con influencia. Enseguida... ...entendí... ...que esta tumba... ...pertenecía... ...a una mujer. Esto es excepcional... ...porque esta tumba... ...es enorme... ...o sea que ella era... ...seguramente... ...un gran personaje... ...además... ...tiene un montón de títulos... ...que demuestran... ...que era muy apreciada. Estuve buscando su nombre... ...y lo encontré aquí... ...la nodriza... ...que alimentó... ...la carne de Dios. Zidí... ...tradujo su nombre... ...como Maya... ...y pronto supo... ...la razón... ...de su encumbrado rango. En una pintura... ...Maya está frente... ...a un afeminado joven... ...que lleva una toca de faraón. Este es el dios... ...al que Maya... ...había amamantado. Su nombre era... ...Tutankamón... ...el faraón... ...Tutankamón. El nombre de Tutankamón... ...nos resulta conocido... ...desde que el arqueólogo... ...británico... ...Hogward Carter... ...hizo el descubrimiento... ...del siglo... ...en el Valle de los Reyes. El 26 de noviembre de 1922... ...Carter se introdujo... ...con una vela... ...a través de una puerta... ...que había estado sellada... ...durante 3000 años... ...y se llevó la sorpresa... ...de su vida. Había encontrado... ...la cámara funeraria... ...de un faraón... ...del Imperio Nuevo... ...que murió... ...antes de su vigésimo cumpleaños. Pero a diferencia... ...de la mayoría... ...de las tumbas reales... ...descubiertas en el pasado... ...esta no había sido saqueada. Sala tras sala... ...un despliegue... ...de tesoros inimaginables... ...esperaban a ser contemplados... ...por sus ojos. Tutankamón fue sepultado... ...en tres sarcófagos de oro... ...en cuyo interior... ...había una máscara de oro puro. Cerca se hallaba... ...una estatua de oro... ...del joven rey. Un trono dorado... ...mostraba al faraón Tutankamón... ...junto a su novia... ...una niña... ...posiblemente... ...su medio hermana. El descubrimiento... ...por cárter... ...de la tumba de Tutankamón... ...y todos sus tesoros... ...nos revelaron mucho... ...sobre la muerte... ...del joven rey... ...pero el misterio... ...ha rodeado siempre... ...su nacimiento. Era probablemente... ...el hijo de Ajnatón... ...el faraón hereje... ...que adoraba únicamente... ...al sol... ...en vez de al tradicional... ...elenco de dioses. Ajnatón y su esposa Nefertiti... ...tuvieron seis hijas... ...algunas de ellas... ...aparecen aquí... ...en el regazo de sus padres... ...una instantánea... ...doméstica del pasado. Pero el joven Tutankamón... ...nunca aparece... ...en los retratos familiares... ...eso significa... ...que su madre... ...era probablemente... ...una esposa secundaria... ...que murió a andar a luz. El faraón bebé... ...habría necesitado... ...una nodriza... ...y por lo que parece... ...tuvo una... ...la dama maya... ...que casi seguro... ...formó parte... ...del círculo íntimo... ...del faraón. Una nodriza real... ...en la décimo octava dinastía... ...no es solamente... ...una niñera... ...sino una mujer... ...de la corte... ...porque dar la leche... ...alimentar la carne del dios... ...el rey... ...es algo que desde luego... ...no todo el mundo puede hacer. Lo que es maravilloso... ...es el sentimiento de amor... ...que se percibe... ...entre estas dos personas... ...especialmente de la mujer... ...hacia el rey... ...uno tiene la sensación... ...de que existía... ...un gran afecto... ...sí... ...quizá algo más... ...entre el rey... ...y la nodriza. Y a juzgar... ...por la elaborada tumba... ...que se construyó... ...para ella... ...el joven rey... ...correspondía... ...para ese afecto. Si bien la mayoría... ...de los nobles egipcios... ...eran enterrados... ...más cerca del Nilo... ...que nadie... ...la gente que servía... ...al faraón... ...en la periferia del imperio... ...también necesitaba tumbas... ...incluso... ...si estaban destinados... ...en mitad del desierto. El doctor Zahi Hawass... ...es el jefe... ...de antigüedades de Egipto... ...el hombre a cargo... ...de todas las antigüedades. Se encuentra... ...de camino... ...al oasis de Bajarilla... ...a cinco horas... ...en coche... ...desde el Cairo. Durante miles de años... ...el oasis fue una isla de verdor... ...en un mar de arena... ...y hoy no es muy diferente... ...excepto por la moderna ciudad... ...que ha sustituido... ...al antiguo emplazamiento. Unos 700 años después... ...del rey Tutankamón... ...cuando el imperio egipcio... ...había iniciado... ...su gradual declive... ...este era un próspero centro agrícola... ...así que había mucho dinero... ...para gastar en lujosas tumbas. Los habitantes de la localidad... ...son conscientes... ...de que viven encima... ...de un posible arsenal... ...de antigüedades... ...y han ideado... ...un nuevo sistema... ...para llegar hasta ellas. Cuando llegas a una población... ...como esta... ...oyes rumores... ...si hay una tumba... ...significa tesoros... ...oro... ...el rumor... ...pasa de uno a otro... ...y crece en la ciudad... ...y por eso... ...la gente quiere construir... ...sus casas... ...encima de los tesoros... ...los tesoros de los faraones. Una casa... ...construida directamente... ...encima de una tumba... ...proporciona al emprendedor... ...propietario de la misma... ...la oportunidad de cavar... ...en su propio terreno... ...cada vez que necesita algo... ...para vender en el mercado negro... ...siempre hambriento de antigüedades... ...esta práctica... ...ha continuado hasta la actualidad... ...y Zahi Hawash... ...quiere acabar con ella... ...así que ha tomado... ...una polémica decisión... ...ordenar el derribe... ...de algunas casas. Fue una decisión que tomé... ...porque tenemos que proteger... ...este lugar... ...tenemos que demoler casas... ...por la seguridad... ...de los monumentos... ...esto es lo que la gente... ...debería saber... ...la seguridad... ...los monumentos... ...y la protección de los monumentos... ...son lo más importante. Las excavaciones... ...bajo la moderna población... ...sacan a la superficie... ...objetos de un periodo... ...más tardío... ...dentro de la historia egipcia... ...cuando Grecia... ...estaba emergiendo... ...como gran potencia. Esta tumba... ...data del año... ...600 antes de Cristo... ...aproximadamente... ...durante la XXVI dinastía. Egipto... ...ya no era... ...una superpotencia... ...en la región... ...la influencia... ...de los faraones... ...había disminuido... ...y el poder de los funcionarios... ...locales había aumentado... ...especialmente... ...en localidades prósperas... ...como Bajarilla. Esa gente... ...podía hacerse... ...estas bellas tumbas... ...porque eran ricos. Si uno observa... ...el tamaño de la tumba... ...y las pinturas... ...encuentra... ...que son iguales... ...a las de cualquier tumba... ...situada... ...en el Valle de los Reyes. Una de las fuentes... ...de riqueza de Bajarilla... ...era el vino de Dátiles... ...codiciado en todo el mundo mediterráneo. Se podía hacer dinero... ...recogiendo los Dátiles... ...y elaborando el vino... ...e incluso aún más... ...llevando el vino... ...a los mercados del noreste. Cada mes... ...como mínimo... ...había una gran caravana de burros... ...yendo desde aquí... ...a lo largo... ...de los más de 300 kilómetros... ...desde Bajarilla... ...hasta el centro de Egipto. Era un viaje difícil... ...pero uno tenía que pensar... ...que el final del viaje... ...traería riqueza. Una de las personas que prosperó... ...fue el gobernador de Bajarilla... ...otro noble... ...que había servido al faraón. Su tumba fue descubierta... ...en 1999. Las inscripciones... ...de las paredes de la tumba... ...nos proporcionan... ...nuevos conocimientos... ...sobre el papel... ...de un administrador provincial... ...en la época en que el imperio... ...se dirigía lentamente... ...hacia su final. Este en concreto... ...se veía por lo visto a sí mismo... ...casi como un igual al faraón. Dice... ...que es un sacerdote... ...de Isis... ...y de Osiris... ...y su nombre es... ...Zed Hons... ...Web Ang... ...y está frente al gran dios... ...y aquí muestra... ...que será un rey en la otra vida... ...porque Osiris sostiene... ...los instrumentos propios... ...del gobernante aquí. Podemos imaginarnos... ...a Zed Hons... ...Web Ang... ...penetrando... ...en el interior del templo... ...con sus ropas de sacerdote... ...viene a visitar al dios solo... ...está penetrando en esta oscuridad... ... trayendo incienso... ...y haciendo ofrendas al dios... ...y al mismo tiempo... ...la mesa de las ofrendas... ...está llena de higos y dátiles... ...porque quiere que el dios... ...esté contento... ...porque Zed Hons... ...Web Ang... ...es el nexo de unión... ...entre el pueblo y el dios. Ahora... ...Zahi Jaguas... ...está buscando... ...la tumba de la esposa... ...del gobernador. En el interior de la tumba... ...el doctor Jaguas... ...hace un descubrimiento... ...que le preocupa. Parece que tenemos un gran problema aquí... ...que no imaginé antes... ...y que es la existencia... ...de este agujero... ...que creo que puede significar que... ...durante el periodo romano... ...los ladrones entraron a través de él... ...y robaron la mayor parte de los objetos... ...o sea que... ...seguramente... ...no vamos a encontrar... ...nada en esta sala... ...y esto es malo... ...porque... ...necesitamos encontrar... ...objetos... ...para averiguar... ...para qué se usaba... ...en realidad... ...esta habitación. Pero los ladrones... ...no cogían siempre todo... ...cuando saqueaban una tumba... ...especialmente si en apariencia... ...no tenía ningún valor. Alabastro. Zahi Haguas... ...caba un poquito él mismo... ...y al final... ...su esfuerzo es recompensado. Esto es bonito. Es un vaso canopo. Se trata de la tapa... ...de un pequeño vaso canopo... ...el recipiente... ...que normalmente... ...se enterraba... ...con la momia. Para un ladrón... ...no era nada. Para el doctor Haguas... ...significa... ...que puede estar cerca... ...de encontrar... ...a la esposa... ...del gobernador. En Saqqara... ...alem Zidi... ...todavía está buscando... ...a su dama desaparecida... ...pero la cámara funeraria... ...de Maya... ...no se encuentra... ...por ninguna parte. Y Zidi... ...sigue topándose... ...con más... ...y más gatos. La mayoría de los gatos... ...fueron enterrados aquí... ...en las postrimerías... ...de la historia egipcia... ...aproximadamente... ...en la época... ...en que Cleopatra... ...era reina... ...y Julio César... ...gobernaba en Roma. El gran esplendor... ...de los faraones... ...del Imperio Nuevo... ...era ya sólo... ...un lejano recuerdo. Sometidos... ...a un gobierno extranjero... ...los egipcios... ...encontraban consuelo... ...en cultos... ...que requerían... ...el sacrificio de animales. Uno de los cultos... ...más populares... ...de este tipo... ...era el dedicado a Bastet... ...la diosa Gato. A medida que se desentierran... ...más y más momias de gatos... ...Zivi... ...decide que ha llegado el momento... ...de estudiarlas más atentamente... ...de arriba... ...abajo. La tarea recae... ...en expertos de otro campo... ...los radiólogos... ...Martín... ...y Roger Lichtenberg. Lo primero que revelan... ...los rayos X... ...es cómo se mató a los gatos. Este tiene un bonito cráneo... ...y el cráneo... ...no está destrozado... ...no murió... ...por un golpe en la cabeza... ...murió... ...porque le rompieron el cuello... ...¿lo ve? El culto a Bastet... ...alcanzó su momento álgido... ...en Egipto... ...durante los años... ...que siguieron a la conquista... ...de Alejandro Magno... ...en el siglo IV a.C. La gente trataba de ganarse... ...el favor de la diosa... ...mientras los sacerdotes de Bastet... ...hacían negocio criando gatos... ...para convertirlos en ofrendas. Así que probablemente... ...se trata de un gato grande... ...pero a los gatos más grandes... ...no se atrevían a romperles el cuello... ...tenían que darles un golpe en la cabeza. Este era un gato muy bonito... ...mire esto... ...muy bonito. Después de matar a un gato... ...se le sometía al tradicional ritual egipcio... ...de la momificación. Los sacerdotes embalsamaban su cuerpo... ...y lo envolvían en lino. Finalmente... ...lo colocaban en una de las tumbas. Naturalmente... ...todo el trabajo que realizaban los sacerdotes... ...era a cambio de dinero... ...y los clientes recibían aquello... ...por lo que pagaban. Según lo que quisieras pagar... ...tenías una momia pequeña... ...o una momia grande. Si eras muy rico... ...y querías complacer mucho a la diosa... ...comprabas un montón de gatos... ...ya sabes... ...muchos gatos juntos. Pero los rayos X sugieren que los sacerdotes... ...hacían trampas a veces. Esto es una momia también... ...una momia pequeña... ...pero no es una momia completa... ...pusieron sólo un hueso dentro... ...no es un cuerpo completo... ...¿es un cuerpo completo? Un montón de huesos revueltos. Son un montón de huesos revueltos... ...de acuerdo... ...sólo un montón de huesos revueltos... ...y una cuarta parte de las momias... ...eran momias falsas... ...no hay nada dentro del envoltorio. Pero si los sacerdotes eran timadores... ...o si se trataba simplemente de escasez de gatos... ...no se sabe. Mientras las momias de gatos son examinadas... ...otro miembro del equipo de CV... ...Patrick Deleuze... ...está llevando a cabo un reconocimiento... ...exhaustivo del terreno. No podemos mirar este lugar sólo desde fuera... ...tenemos que imaginárnoslo... ...ver cómo es desde dentro... ...y ahora sólo tenemos una primera impresión. Cada cámara es medida con precisión... ...y su situación en el interior del complejo funerario... ...es determinada con toda exactitud. Tenemos galerías, pozos, capillas... ...a veces encontramos tumbas con diferentes niveles... ...es un conjunto de tumbas y de monumentos subterráneos... ...muy complejo el que se esconde aquí detrás... ...y es muy difícil hacerse una idea desde fuera. A partir de las mediciones... ...es posible saber cómo debía ser... ...la tumba de la nodriza del faraón Tutankamón... ...cuando se construyó. Sus rasgos más destacados son... ...su tamaño y su complejidad. Mientras la búsqueda de la tumba de Maya continúa... ...el equipo de Sidi ha encontrado la entrada a otra tumba... ...unos tres metros más allá. Los trabajadores empiezan a apartar arena y piedras... ...iniciando una excavación... ...que llevará más de una temporada a completar. Hasta entonces no hay nada que hacer... ...salvo esperar. Unos 320 kilómetros hacia el oeste... ...en Bajarilla... ...la búsqueda de la esposa del gobernador... ...ha dado resultados. Los trabajadores de Zahi Hawash... ...han encontrado otro sarcófago bajo los escombros. Tal y como esperaba... ...pertenece a la esposa del gobernador... ...una mujer llamada Nas. A primera vista... ...sus temores de que la tumba hubiese sido saqueada... ...en el pasado parecen confirmados. Pero cuando los restos son examinados con detalle... ...otra historia sale a la luz. Se descubren más de 100 objetos... ...y la mayoría de ellos... ...son de oro. Estos son... ...algunos de los tesoros... ...que hemos hallado... ...y son muy bonitos... ...como este. Se lo ponían en las uñas... ...así. Nas fue realmente hermosa. Trató... ...de que se cubriera su cuerpo con oro... ...y puede vivir felizmente... ...en el más allá. Y así es como encontramos... ...muchas piezas bonitas... ...y algunas tienen incluso la forma... ...de lo que a mí me parece... ...un escarabajo. Pero... ...la interesante es esta... ...sabe usted... ...abrían por un lado... ...y sacaban... ...todo lo del interior del cuerpo de su sitio. Aquí es... ...donde cubrían la zona... ...momificada... ...con esta pieza... ...de oro tan bella. Y esta... ...es pesada... ...la ponían... ...bajo la lengua. Y esta... ...es mi pieza favorita... ...me gusta mucho... ...mira esto... ...ella... ...puso el nombre del rey en su corazón... ...porque él... ...era el protector de Egipto. En Saqqara... ...los trabajadores de Sidi... ...han desenterrado... ...algo interesante del arena... ...una estructura rectangular... ...construida hace miles de años... ...directamente frente a la colina. Es una capilla... ...en parte construida... ...y en parte tallada... ...en la roca... ...y la gran sorpresa... ...fue descubrir... ...el magnífico estado... ...de conservación... ...de esta pared... ...así que abro el telón... ...no es un espectáculo... ...la razón de que la cortina... ...esté aquí... ...no es para un espectáculo... ...sino para proteger la pared... ...contra el polvo... ...y los visitantes... ...y todo eso... ...pero... ...desde luego... ...lo hace aún más espectacular... ...lo puede ver ahora. Gran parte de la capilla... ...está aquí... ...es absolutamente maravilloso. Quienquiera que sea la persona... ...para la que se construyó esta capilla... ...era alguien importante. La sala era grande... ...incluso para los estándares egipcios... ...y no se ahorró nada en decoración. En cada muro... ...pinturas, relieves e inscripciones... ...confirman que la tumba pertenecía... ...a un rico noble del Imperio Nuevo. Había un festín... ...para satisfacer su hambre... ...en la otra vida... ...y servidores... ...para colmar... ...todos sus deseos. La prioridad de Zidi... ...era encontrar el nombre del hombre... ...para el que se construyó la tumba. Siempre la misma obsesión... ...cuando entras en una tumba... ...¿dónde está el nombre? El nombre está aquí... ...dos halcones... ...en el estandarte... ...y estos signos... ...dice... ...ne... ...te... ...ruí... ...mes... ...hay varias interpretaciones... ...yo elijo... ...neteruímes... ...el hombre que nació... ...de los dos dioses... ...los dos dioses son... ...horus y set. Zidi... ...no había oído antes... ...el nombre de Neteruímes... ...no sabe quién era... ...ni qué servicios... ...prestó al faraón. Se puede ver el nombre del hombre... ...Neteruímes aquí y aquí. Otras inscripciones... ...en una cercana columna derrumbada... ...sugieren que Neteruímes... ...era un hombre culto e influyente... ...y que sabía leer y escribir. Hay un montón de epítetos... ...un hombre de sabiduría... ...un hombre que sabe cómo hablar... ...cómo escribir... ...tenemos la impresión... ...de que se trataba de un hombre... ...orgulloso de su cultura. Neteruímes tenía una capacidad... ...que pocos poseían en su sociedad... ...podía escribir... ...y eso por sí solo le habría asegurado... ...un cargo de la más alta categoría. Leer y escribir... ...la capacidad de escribir... ...es la fuente de poder... ...en muchas sociedades... ...y un funcionario en Egipto... ...es alguien que puede escribir. Pero Zigi... ...está seguro de que Neteruímes... ...fue algo más que un simple escriba... ...para haber merecido... ...una tumba tan opulenta. Obviamente había servido al faraón... ...y le había servido bien. Pero... ...en qué puesto. Mientras Zigi... ...reflexiona sobre esta cuestión... ...los trabajos de excavación... ...continúan... ...en el extremo de la cámara. Creo que es buena. El ingeniero Pierre Vella... ...tiene que distinguir... ...entre la piedra original... ...y las rocas que fueron añadidas... ...más tarde... ...como relleno. Todos son conscientes... ...de que encima de ellos... ...hay innumerables toneladas... ...de piedra caliza. Creo que el peligro... ...está en que por encima de nosotros... ...están las piedras... ...que pueden caerse... ...y cada piedra... ...el peso de cada piedra... ...es de unos nueve kilos... ...o algo así. Si estás abajo... ...y te cae una piedra en la cabeza... ...no creo que te siente muy bien. El trabajo es lento... ...cada roca tiene que llevarse a mano fuera. Pero finalmente... ...se abren paso... ...y encuentran algo. Es una escultura del faraón... ...al que Neteruimes había servido... ...una pequeña estatua de un rey... ...que tuvo gran importancia... ...en la historia egipcia. Se le conocía como... ...Ramsés el Grande. Ramsés fue un faraón... ...entre los faraones. Gobernó Egipto... ...durante más de 60 años... ...engendró a casi 100 hijos... ...y supervisó las construcciones... ...más grandiosas... ...de la historia de su imperio... ...en lugares como Luxor... ...y Abú Simbel. Ramsés fue también... ...un incansable maestro... ...en el arte de la autopropaganda... ...asegurándose de que su imagen... ...su legado y su nombre... ...serían conocidos... ...por la posteridad. El hecho de que Neteruimes... ...hubiese trabajado... ...para el más grande... ...de todos los faraones... ...constituye un dato vital... ...y otros descubrimientos... ...seguirían a éste. En las afueras del oasis... ...de Bajarilla... ...se halla un cementerio... ...grecorromano... ...descubierto en 1996... ...por Zahi Hawass... ...y su equipo. El doctor Hawass... ...ha vuelto a ver... ...cómo progresan... ...las excavaciones. Ha designado... ...al arqueólogo egipcio... ...Tarek Elagwadi... ...para supervisar los trabajos. El cementerio... ...cubre unos 22 kilómetros cuadrados... ...cubiertos en su totalidad... ...por toneladas de arena. En cualquier sitio... ...en que uno excave... ...se encuentra una tumba... ...eso está claro. Si miras al suelo... ...en todas partes... ...encontrarás señales... ...de pequeños montículos... ...si tienes un montículo... ...que tenga algún tipo de objeto... ...como cerámicas... ...quiere decir... ...que hay algo debajo... ...y por lo tanto... ...si miras en esa zona... ...y excavas un poco... ...en la arena con las manos... ...encontrarás la entrada de la tumba. Entonces... ...empiezan las excavaciones... ...y lo más importante... ...cuando excavas... ...es que tienes que tener cuidado... ...porque debajo... ...hay momias. El cementerio fue descubierto... ...accidentalmente... ...cuando un burro... ...pisó un acujero... ...y apareció una tumba debajo. En el interior de la tumba... ...había momias... ...muchas momias. La mayoría eran doradas... ...y estaban en muy buenas condiciones. El doctor Hawass autorizó... ...una búsqueda más extensa... ...y las momias doradas... ...siguieron apareciendo. En el curso de su trabajo... ...en el cementerio... ...Tarek se ha convertido... ...en un gran conocedor... ...de la arena... ...y de sus sutiles cambios. La arena... ...esconde las momias... ...y tenemos que luchar con ella... ...para encontrar momias. Ahora podemos saber... ...por la arena... ...por el tacto de la arena... ...si hay momias debajo o no... ...porque las momias... ...cambian la naturaleza de la arena. Si la arena está un poco fría... ...y oscura... ...sabemos que hay una momia... ...bajo ella... ...pero si está... ...seca... ...fina y caliente... ...significa... ...que no hay nada debajo. Me gusta esperar... ...a que la arena... ...me diga qué hay... ...bajo ella. Tarek ha hecho... ...algunos nuevos descubrimientos... ...y Zahi Hawass... ...está impaciente por verlos. Esta tumba... ...ha sido obviamente violada... ...en el pasado... ...por ladrones que hicieron... ...algo más que robar cosas. Algunas personas entraron... ...y trataron de romper... ...las cabezas de todas las momias... ...es muy extraño... ...puede ver aquí... ...todas las momias sin cabeza... ...mire esta momia de niño... ...está sin cabeza. Detrás de mí... ...la cabeza fue cortada... ...y esta también... ...la cabeza fue cortada... ...parece que alguien... ...quizás en la antigüedad... ...o quizás en los tiempos modernos... ...buscaba algo en el interior de las momias. Unas pocas de las momias... ...que aparecen... ...permanecen intactas... ...pero la mayoría... ...han sido destrozadas... ...sin ninguna consideración... ...por lo que los egipcios... ...consideraban como sagrado. Los egipcios vinieron aquí... ...excavaron este recinto en la roca... ...momificaron sus cuerpos... ...gastaron dinero en ellos... ...pensaban que aquí... ...yacería su cuerpo... ...y descansaría... ...un más allá bueno. Y luego... ...viene alguien y lo destroza todo... ...huesos rotos... ...cabezas rotas... ...momias rotas... ...esto es algo... ...que personalmente me disgusta... ...me molesta mucho. Sin embargo... ...incluso esta destrucción... ...nos cuenta algo. Tarek cree... ...que es posible... ...que algunas de las momias sin cabeza... ...sean el resultado... ...de alguna antigua enemistad... ...entre familias... ...en que incluso... ...los cuerpos de los niños... ...eran decapitados... ...en un acto de venganza... ...por alguna olvidada disputa. En Saqqara... ...se continúan sacando... ...piedras de la tumba... ...y el equipo de Zivi... ...ha hecho un nuevo descubrimiento... ...justo detrás... ...de la pequeña escultura de Ramsés... ...y unida a ella... ...encuentran otra estatua... ...por encima de la pequeña figura del faraón... ...está la cabeza a tamaño real... ...de una vaca... ...la diosa Ator... ...Zivi... ...no podría estar más encantado. Me ha preguntado... ...si los ojos de la vaca... ...son verdes o azules... ...yo digo que son... ...igual que tus ojos... ...hermosos. En una de sus numerosas formas... ...Ator... ...era una protectora de los muertos... ...que estaba allí... ...para garantizar... ...que Neteruímes... ...tuviese un paso seguro... ...al más allá. Su presencia en la tumba... ...confirma la creencia de Zivi... ...de que el misterioso Neteruímes... ...había jugado un papel político... ...muy importante... ...durante el reinado del gran faraón. Fue recompensado... ...con un entierro suntuoso... ...presidido por Ator... ...y Ramsés. Pero Zivi... ...aún no sabía... ...lo que Neteruímes había hecho... ...para merecerlo. Me gustaría encontrar... ...más inscripciones... ...quiero saber... ...quién era Neteruímes exactamente... ...sabemos que era alguien... ...que se podía permitir... ...este tipo de cosas... ...pero no sabemos más. En busca de más pistas... ...sobre la identidad de Neteruímes... ...Zivi... ...viaja a la antigua capital... ...egipcia de Tebas. Hoy... ...se llama Luxor... ...y está llena de monumentos... ...construidos por Ramsés... ...en su propio honor... ...así que es posible... ...que se mencione a Neteruímes... ...en algún lugar. Las paredes aún proclaman... ...los logros de Ramsés... ...especialmente... ...sus victorias militares. Se trata siempre... ...de batallas... ...de guerras... ...de luchas... ...es historia... ...es normal... ...humano. Toda guerra... ...requiere un enemigo... ...y cuando Ramsés... ...se convirtió en faraón... ...el mayor adversario... ...de Egipto... ...era el imperio... ...hitita del norte. El joven Ramsés... ...decidió enfrentarse... ...a los hititas... ...en su propio territorio. Condujo a un ejército... ...de unos 20.000 hombres... ...al norte... ...y se encontró... ...con el enemigo... ...a las afueras... ...de la ciudad de Kadesh. Se trata... ...de una de las primeras... ...batallas de la historia... ...de las que existe... ...un registro detallado. Los espías hititas... ...condujeron a los egipcios... ...a una emboscada. Ramsés... ...y unos pocos centenares... ...de sus hombres... ...fueron separados... ...del resto del ejército... ...e inmovilizados... ...cerca del río Orentes. Era una situación desesperada... ...hasta que una división... ...de reserva... ...de la infantería egipcia... ...lanzó un contraataque... ...llevando al enemigo... ...hasta el río... ...y rescatando a su faraón. Ramsés... ...regresó a Egipto... ...e inmediatamente... ...proclamó... ...una gran victoria. Las paredes... ...de los templos de Luxor... ...están aún decoradas... ...con relatos... ...de las heroicas hazañas... ...del emperador... ...en ese día. Hay también... ...una copia... ...del tratado de paz... ...que puso fin al conflicto... ...dieciséis años más tarde. Zivi... ...espera que este documento... ...arroje alguna luz... ...sobre la identidad... ...de Neteruímes. Los egipcios... ...y los hititas... ...se dieron cuenta... ...de que la guerra... ...no era la solución... ...sino un callejón sin salida. Y por distintas razones... ...que podemos adivinar... ...pero que no conocemos totalmente... ...la conclusión fue... ...tratar de firmar un tratado... ...pero un tratado entre dos potencias... ...del mismo nivel... ...más o menos. Las negociaciones fueron... ...largas y complicadas... ...pero terminaron... ...con un acuerdo... ...y con la firma... ...de un tratado de paz... ...que expresaba... ...los términos del mismo. Tres enviados egipcios... ...se reunieron... ...con tres diplomáticos... ...hititas... ...para llevar una copia... ...del tratado... ...de la capital egipcia. Parecía que la amistad... ...sucedería a la hostilidad. Cada parte se comprometía... ...a no atacar primero a la otra. En caso de ataque... ...por una tercera parte... ...formarían una defensa común. Habría un intercambio de prisioneros... ...y un pacto de extradición. El tratado fue grabado... ...en una tabla de plata... ...en escritura cuneiforme... ...y presentado al faraón. Ramsés, a su vez... ...lo hizo grabar... ...en las paredes... ...de los templos de Tebas. Zidí está aquí... ...para ver si puede encontrar... ...el nombre del hombre... ...que dirigió al equipo... ...negociador de Egipto... ...y que llevó el tratado a Ramsés... ...y encuentra... ...lo que estaba buscando. Puedo ver las palabras... ...enviados... ...y después está la cabeza... ...de un halcón quizás... ...y podría ser parte... ...del nombre de Neteruímes. Podemos compararlo... ...con inscripciones... ...ramésidas. Son como la Biblia... ...para los textos escritos... ...de este periodo. O sea que... ...tenemos el tratado de paz... ...y este... ...podría ser... ...el nombre de Neteruímes. Este tipo de confirmación... ...es tan importante... ...para un egiptólogo... ...como el descubrimiento... ...de una tumba. Dos halcones encima... ...de un estandarte... ...Neteruímes. El hombre que consiguió la paz... ...entre dos grandes imperios... ...y fue generosamente recompensado... ...en la otra vida. Se trata de una figura histórica... ...que sale en la luz... ...esto es fantástico para mí... ...quizá tan importante... ...como la vaca de Ator... ...o la estatua... ...no es sólo una obra de arte... ...excepcional... ...no es sólo una hermosa tumba... ...es historia. Con la identificación... ...del propietario de la tumba... ...finalmente solucionada... ...el trabajo de liberar a Ator... ...de su prisión de piedra... ...continúa. Ann Liege... ...inyecta un adhesivo en la piedra... ...para preservar... ...las finas capas de pintura... ...de tres mil años de antigüedad. Y entonces... ...un día... ...está acabado... ...Ator... ...ha sido restaurada. Esta es la vaca más bonita... ...que he encontrado nunca... ...y que nunca encontraré... ...estoy seguro... ...la diosa Ator... ...en forma de vaca... ...que tiene hermosos ojos... ...un poco tristes... ...para mí... ...la mezcla entre salvaje y dulce... ...es algo extraordinario... ...y aquí... ...aunque sólo sea una vaca... ...hay algo... ...si puedo decirlo... ...muy humano. Para Alain Zidi... ...el trabajo de esta temporada... ...ha terminado. Otra tumba del Imperio Nuevo... ...ha sido hallada... ...y devuelta a su antiguo esplendor. Otro hombre del Rey... ...ha sido identificado... ...gracias a las ofrendas... ...que se llevó a la otra vida. El trazado de otra tumba... ...se añade al plano... ...del complejo funerario... ...y el próximo año... ...será el momento... ...de extraer otra capa de arena. En el oeste... ...en Bajarilla... ...Tarek... ...ha hallado otra tumba. Zahi Hawass... ...está allí... ...para inspeccionarla. Esta es la momia... ...más bonita... ...que haya visto nunca... ...la máscara... ...es totalmente realista... ...parece... ...la momia de una mujer... ...los ojos... ...nos miran... ...como si estuviera viva. Soy un hombre afortunado... ...porque he encontrado... ...esta tumba... ...es algo increíble. Todas estas momias... ...fueron enterradas... ...hacia el final... ...de la historia de Egipto... ...unos 1500 años después... ...de los días de gloria... ...de Ramsés. La civilización... ...que había perdurado... ...3000 años... ...casi había llegado... ...a su fin. Pero incluso... ...aunque la cultura... ...que había unido a la tierra... ...y la gente... ...estaba desapareciendo... ...la obsesión egipcia... ...por la muerte... ...y el más allá... ...siguió siendo... ...tan fuerte... ...como siempre. Lo que antes... ...había sido... ...una prerrogativa... ...de los faraones... ...y luego de sus servidores... ...fue adoptada... ...con el tiempo... ...por las clases... ...altas y medias. Ahora... ...cualquiera que tuviera dinero... ...podía pagarse... ...la construcción... ...de una tumba... ...y un entierro elegante. Y la mayoría de las tumbas... ...en las que fueron enterrados... ...estos egipcios... ...todavía yacen bajo la arena... ...cada una con una historia... ...que contar... ...esperando pacientemente... ...a lo largo de la eternidad... ...a ser descubiertas. ...yacen... 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 ...yacen...